Nos vamos al estadio de Vélez. Mucha gente teniendo en cuenta que Vélez presentaba un equipo alternativo, que su objetivo de Ricardo Galeca es la Copa Libertadores, donde está ganando una serie y faltan 90 minutos. Belgrano buscaba ese punto para llegar a 50, y a poquito se venía arrimando. Y la primera situación, con este remate de Farré, bien Montoya, a los 31 minutos, la primera situación. A los 38, Marco Pérez, que corre por el sector izquierdo. Llegará este remate de Mancuello, que le pega a Bárbaro, y el balón se va por encima del travesaño, hasta aquí, las dos situaciones para Belgrano. Aquí hay un choque entre Riba y Rodríguez, siempre anda en el choque. Y Bella fue arriba con el codo y recibió el rodillazo abajo, y acá otra chance de Riba y Irba, fuerte abajo contra Bella. Y la amarilla para Riba y Ir. Nos vamos al segundo tiempo. A los 15, un corner para Vélez. Portique cabeceaba mal. Y este remate al segundo palo, y de zurda de Ramírez, que se iba afuera. 16 minutos, Belgrano que buscaba, Belgrano que iba, con este centro, y aparece Silbera para el gol. A los 16 minutos, casi 17, Silbera convierte gran centro de Mancuello por encima del cuerpo de Montoya. Una fórmula que habrán implementado en Independiente, Juanca. Mancuello y Silbera, seguramente. Lo cierto es que Silbera, aún no convirtiendo, yo no lo saco en mi equipo nunca. Por cualquier momento hace cosas como este, y aparte cuando se tira atrás, asiste bien. Y está claro que ha cambiado el juego también de Silbera, ¿no? Sí, claro. Juega más atrás, mirá. Aquí van a aparecer situaciones de Marco Pérez. Tiene que hacer gol. Y Montoya, y Iván 27, todavía lo iba a sufrir Belgrano. A los 42, Farré. Farré, remate, y la tira afuera. ¿Cómo llega Farré, eh? No sé si era en este caso Farré, pero el regulante central, que había tenido una primera etapa, sí llega. Sí, era Melano. Sí, señor, y ataque de Belgrano, 3 contra 1. Ahora sí es gol, ¿eh? ¿El remate? Ahora sí de Farré. Tapaba bien el arquero. Silinski, ¿qué festeja? Sí, claro. ¡Garo Belgrano, señores!